Bueno, a ver, vamos a ver cómo nos va hoy con el 20X. Es unos tickets baratitos, 2 pesos, porque la cosa no está para gastar mucho. Hasta que me lo gane bien, entonces aumento. Esto tiene el 5, 2, 5, 10 y 100. Vamos a ver cómo está la suerte. Por aquí tengo el 6 y el 9 en los borros. Vamos a ver los winnings. Buscando el 13 y el 17. 23, 8, 22, 19, 15, perdón, estoy 100. 21, 19, 24, 27, el 1 y el 18. No sacamos nada de este. No sacamos nada de este. El 9. Los winnings no me van a ver cuáles son. El 22 y el 8. Buscando el 20 y el 11, 17, 15, 21, 24, 26, perdón. El 12, 12, 27, el 7 y el 25. Vamos a ver si aquí en los borros están 14 y 3. Tampoco. Seguimos. Los winnings no me van a ver. El 8. El 3. Vamos a buscar el 8 y el 3. Vamos a empezar de abajo a ver si tenemos más suerte. 23 por aquí. 15, 19, 22, 27. 21, 14, 18, el 6 y el 8. Por ahí lo hay. Vamos a ver así. El 1 y el 22. Nada tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver los winnings. 19, 26. Por aquí tengo el 19. Mira, Luis. Estoy yo medio ciego. Estoy bocando las gafas. Otro 19. Como que esto parece que está lleno. Y un 26. Y otro 19. 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 Y otro 26. Uf. Todo en uno. El 19 y el 26 está llenito. Vamos a ver cuánto sacamos. Y el bolo. También 26. También 26. Está lleno. Completo. Lo vamos a dejar para uno. El último. Porque lo que me falta es un ticket más. A ver qué premio tiene. Porque si no se van. Para que se queden a tal fina. Y la que falta es uno. No tiene que esperar mucho. Yo mismo quiero saber qué tengo. Aquí tengo el 17. Y el 16. 24. El 1. 18. 13. 15. Estoy buscando el 17 y el 16. El 17 y el 16. Pero con los. 11. 4. 27. 22. Y 26. Vamos a ir. Bueno, no hay nada. Pero en este sí. Vamos a ver. Vamos a empezar por los bolo. A ver cuánto me da. Un peso. Dos pesos. Dos pesos. Tres pesos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. O. Un cinco aquí. Sí. Ahí son 14. 15. Y otros cinco. 25 pesos. Un ticket de dos pesos. Oh, wow. Buena suerte. Con el. Con este ticket. Dos pesitos. Y me gané 25. En 25, 10 pesos. 25. Me gané 15 en total. porque invertir oh que bien ya pronto aumento los de 5 si sigo teniendo suerte aumento los de 5 bueno muchas gracias por mirarme por aquí suscríbanse para seguir la ruta mía y mucha suerte jueguen y que Dios los bendiga y que se peguen también